...nuevamente le topa a los destructores del jefe grande Don Memo Campo, el gallito de Morenia y los destructores de Don Memo Campo. ...nuevamente le topa a los destructores de Don Memo Campo, el gallito de Morenia y los destructores de Don Memo Campo. ...nuevamente le topa a los destructores de Don Memo Campo, el gallito de Morenia y los destructores de Don Memo Campo, el gallito de Morenia y los destructores de Don Memo Campo, el gallito de Morenia y los destructores de Don Memo Campo, el gallito de Morenia y los destructores de Don Memo Campo. ¡Gracias por ver!